Buenos días y muchas gracias por tu informe, Adriana. Senel, por favor, allí tienen mucho trabajo pendiente. En menos de tres horas, dos personas fueron asesinadas a bala en Manta, provincia de Manaví. Entre las víctimas está un turista estadounidense cuyo crimen se cometió en un intento de asalto dentro de un local de la zona rural del Cantón. La otra víctima fue un mecánico electricista asesinado en la vía pública. Dos personas fueron asesinadas en Manta, provincia de Manaví. La primera víctima fue un turista estadounidense baleado dentro de un restaurante tras enfrentarse a dos delincuentes que estaban robando dentro del local. Llegan estos delincuentes y estaban asaltando supuestamente a uno de los señores que estaba allí, en el cual el señor que ahorita perdió la vida, él salió en defensa y estuvo un poco forzajeando con estos señores y él le lanzó una silla y en el momento que le lanzó la silla ellos aprovecharon a dispararle. Richard Jackson, de 70 años de edad, recibió al menos cuatro disparos que le ocasionaron la muerte. Sí hay cuatro indicios balísticos levantados, en todo caso va a ser trasladado hasta el centro forense para determinar si hay más indicios balísticos, determinar trayectoria balística y todo lo legalmente pertinente. El crimen se registró en las cabañas turísticas que están al filo de la playa, hecho que generó consternación por la violencia del ataque que no dejó personas heridas. Uno vive en zozobra sin saber en qué momento van a aparecer. Tres horas después, en el barrio Jipijapa, un mecánico electricista fue baleado por sicarios. Carlos Quimí se intentó correr, pero su verdugo lo alcanzó y lo asesinó. Yo era cliente de él, para mí uno de los mejores mecánicos eléctricos, para mí. En lo que va del año en el distrito Manta, que incluye a los cantones de Montecristi y Jaramijó, se han registrado 99 muertes violentas. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy.